Sigan trovando muchachos, las trovas de Yarumal Sigan que esto está muy bueno, que me recupra trovas Sigan trovando muchachos, las trovas de Yarumal Soy Luz Amparo Álvarez, vivo acá en Mina Vieja con mis seis hijos, con mis tres perros y mi esposo Me levantaba a las seis de la mañana, despachaba a los niños para el colegio y luego a hacer los oficios que siguen en la casa, por ejemplo, como el barrer, trapear, limpiar A ver, doña Amparo, ella es ama de casa Yo la motivé para que viniera a hacer un curso de riego de cultivos Cuando llegó el kiosco vida digital, ella me invitó para que aprendiera para que hiciera los proyectos que venían ahí incluidos en el programa y pues me gustó mucho, me parecía muy bueno porque como a mí me ha gustado siempre tener mis árboles frutales, entonces pues más me hacen todo me interesé fue en el propósito de poder tener una huerta casera con árboles frutales y con hortalizas también Al comienzo la huerta era para el consumo, nada más Después la motivé para que siguiera haciendo los cursos, para que hiciera uno de emprendimiento para que ella aprenda a sacar también, o sea, que solamente no se ama de casa sino que también pueda vender sus propios productos de su huerta casera Entonces ya me di cuenta de que era mejor empezar a trabajar para producir también la venta y se me agrandó ya el cultivo La importancia de uno aprender era para mejorar el cultivo y para incrementar más las ventas porque uno pues tiene que sacar para el comercio, se debe sacar productos en buena calidad y de eso se trata un proyecto El curso me ha servido para aprender a hacer las eras para aprender a manejar bien los químicos que hay que echarle a los cultivos y la forma de los riegos porque ya uno está bien preparado para manejar los agrónomos entonces le va a dar una calidad de frutas más mejores Desde que hice el curso en el kiosco Vive Digital pues la calidad de los productos me ha mejorado más ha sido mejor la incrementación de las ganancias Queremos llevar internet a más lugares tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital ¡Suscríbete al canal!